¡Hey! Muy buenas bandas, ¿cómo están? Yo soy Sierra y volvemos a estos anécdotas policiales. Creo que esta será la última parte donde hablemos de mi academia de policía. Ya englobamos entrenamientos, ya englobamos comida los primeros días. Los últimos días no pasó nada muy especial, pero lo que quiero hablar y de lo que supone que iba a hablar desde el primer video de esta miniserie, era de los conflictos que teníamos nosotros al estar encerrados durante tanto tiempo con un entrenamiento pseudo militar, que fue pues les digo un año y medio. Vamos a avanzar en el futuro y suponer que ya vieron los videos anteriores. Esto empezó más o menos como en el mes número 6, por decir así. No recuerdo obviamente el mes exacto, pero más o menos en el sexto mes en delante empezamos a tener ciertos problemas ante nosotros, pequeñitos, pero que iban creciendo con el tiempo. Lo más común que se podía presentar es que nos pusieran a hacer algún tipo de actividad o ejercicio, ya sea para entrenar o como castigo, y que una persona no lo estuviera haciendo. Haciendo de que, por ejemplo, si te ponían a hacer flexiones lagartijas, te ponían 20, 50, las que te pusieran, todas hacían menos una persona, ya sea porque no quería. Hay gente que no hacía los ejercicios por el modismo que se utiliza, es por zorra, pero vendría siendo pues sí, meramente por flojo, por apático, por decir, ay no, yo no quiero. Y esto causa pues que todos nosotros tuviéramos problemas entre nosotros, porque, oye, hace el ejercicio, si no nos va a ir mal a todos, porque si, ah, miren, Juan no está haciendo bien el ejercicio, todos otra vez, háganme 50 flexiones. Y era algo muy cansado que era hecho para que nos peleáramos entre nosotros, pero en vez de eso, tendríamos que desarrollar un espíritu de equipo. En realidad, este fue un problema muy común, y es un problema muy común en todas las academias de policías y durante toda la academia. Entonces, es un problema que al principio está muy presente y conforme pasa el tiempo se mitiga. Esto porque las mismas personas que no hacían los ejercicios por flojos, eventualmente los iban a tener que hacer en menor medida, mayor medida, o lo que sea, o iban a ser reprendidos de alguna manera, lo que efectivamente iba a desarrollar su masa muscular y después ya no iba a ser tan difícil para ellos. Obviamente iba a ser más fácil para las personas que desde el día 1 se aplicaron al 100%, pero para esas personas ya no iban a llorar sangre. Siguiendo con los problemas más o menos comunes que pudiéramos llegar a tener, vendría siendo cualquier conflicto relacionado con la ropa, o bien con las pertenencias personales. Esto porque cada quien tenía su locker asignado y pues ya después de la primera semana nos enseñaron a que debíamos marcar nuestra ropa para que no se fuera a perder, porque en determinadas situaciones utilizábamos una lavandería. Se supone que llevábamos semanalmente la ropa que íbamos a usar en su totalidad, pero si pasaba un evento extraordinario, otro entrenamiento, algo extra, pues nos íbamos a quedar sin uno o dos cambios de ropa, por lo que a veces nos dejaban usar la lavandería y no era raro que se perdiera una playera, un pantalón, calcetines, algo por el estilo. E incluso que de los lockers personales, lockers que no tenían seguro porque no deben, o sea, no hay necesidad de que tengan seguro porque estás en una corporación policial donde por nada del mundo deberías tomar algo ajeno, pues se perdían cosas, pasta de dientes, de sobrante, cosas misceláneas, champú, algo así, algo así. Entonces eso siempre ocasionaba conflictos que aunque tú digas, ay me falta champú y estás rapado incluso, pero pues tienes que lavar tu cuero cabelludo, me falta champú, ¿quién fue? Es como que, oye, tranquilo, solo es champú, pero por otro lado es, no mames, no vas a usar champú durante una semana. Acompañado de estas discusiones venía otra muy especial, era graciosa hasta cierto punto, pero de repente era cansada y a mí en lo personal hubo veces que me cansó porque eran cosas que no debíamos hacer. Dentro de la academia de policía estaba prohibido usar tu teléfono celular, así que no lo debías atraer o se lo asignabas a un instructor en el día, el lunes a las 5 de la mañana para que los resguardaran todos en un locker y te lo entregaran el sábado. Junto con esto no podías ingresar comida externa, no comida chatarra, comida externa. Si tú quieres llevar burritos, si tú quieres llevar un sándwich o algo así desde el lunes para comértelo algún otro día, no se podía, tenías que seguirte con el régimen alimenticio de la academia. Esto traía como consecuencia un arresto el fin de semana para que no salieras pues libre esos dos días. Cuando te arrestaban, me faltó aclarar eso, quedabas en la academia el sábado no salías y el domingo salías ya en la tarde noche solo para llegar a tu domicilio y poder alistarte para venir el lunes. Entonces realmente no tenías tiempo de nada. Y pues claro, nunca faltaron las personas que traían sándwiches, burritos y sobre todo dulces. Los dulces dentro de la academia de policía, así como en prisión, en literalmente prisión, los dulces son algo muy, muy valioso, pero muy valioso. Junto con los teléfonos celulares. Había gente que metía los teléfonos y les cobraba 10 pesos a los demás compañeros, 10 pesos es medio dólar para que se den una idea, para utilizar su teléfono cinco minutos para una llamada, para un mensaje o pasarle datos, pasarle saldo, algo así. Entonces hubo compañeros que se crearon un buen negocio de ahí, aunque ya después se volvió un poquito, pues igual el espíritu de equipo, de oigan, traje dulces para todos, oigan, ahí tengo mi teléfono por si algo se les ofrece. Y algo así empezaba a suceder, cosa que sí nos trajo varios problemas, como en el capítulo anterior donde hablamos que nos reventaban los dormitorios para buscar cosas o desordenarlo todo, simplemente para sacarnos poquito de quicio, pues siempre se encontraban cosas que no tenían que estar ahí. Uno de los ejemplos más raros y un poquito divertidos que pasó fue que en la cena, cuando nos tocaba ir a cenar, siempre asignaban a dos compañeros que tiraran la basura de los comedores. Esto era un castigo ligero porque tendrías que dormirte ligeramente más tarde y un premio porque las señoras de la cafetería eran muy amables, muy, muy amables. Entonces el instructor se iba, los compañeros se iban, tú recogías la basura y en eso las señoras de la cafetería te daban un plato extra de comida o te daban fruta o te daban dulces porque en la cena a veces nos daban un dulce de coco que es coco rallado con azúcar comprimido, algo así como un mazapampeo de coco. Algunos lo conocerán si son de México o bien de Latinoamérica y te daban, o sea, nos daban por ejemplo, imagínense un cuadro más o menos de este tamaño pero con el grosor de una pluma más o menos. Bueno, las señoras de la cocina eran tan amables que te daban un cuadro más o menos de ese tamaño pero de este grosor de dulce de coco. Entonces tú guardabas ese bloque de dulce como si fuera un bloque de droga porque te rendía toda la semana y era algo que podías utilizar para recuperar energía o bien para tener azúcar y energía antes de un entrenamiento realmente pesado. Entonces varias veces nos encontraron los instructores literalmente como si fuera tráfico de drogas sacando bloques de cuadrados blancos diciendo oigan, ¿qué es esto? Y nada, pues que era dulce. También había compañeros dos en realidad en mi academia al menos que eran muy delgados siguen siendo muy delgados es su complexión es su genética que quisieron aprovechar el entrenamiento de la academia entrenamiento que es meramente cardiovascular es cardio es calistenia también es algo más enfocado a adelgazar y a generar resistencia ellos lo quisieron utilizar para generar músculo cosa que la veo difícil porque para generar músculo debes entrenar pesado con pesos mayores y no simplemente haciendo flexiones o sentadillas entonces ellos empezaron a meter proteína alta en carbohidratos a escondidas a la academia entonces en algunos lockers habían escondidas bolsas con un polvo blanco extraño y hubo situaciones en las que los instructores pues nos encontraron esas cosas y en serio llamaron a otras unidades para que no salieran corriendo los responsables y ya después examinaron las bolsas y pues resulta que era proteína ya le habíamos mencionado al instructor que era proteína pero pues así no funcionan las cosas tiene que haber testigos que vean que si sea o que vean enfrente de otros compañeros que si es no nomás es olerla y decir nele es harina no o sea es ah esta madre es proteína ok vamos a avisar a dos unidades que vengan hagan un reporte la llevamos con el médico de bandilla y vamos a ver si eso no es que de hecho pues la abrieron ni diolora diolora proteína de chocolate creo que era entonces ya ya se dieron cuenta que si era pero hay un procedimiento para el que le diga para que no diga un vato mamón en los comentarios ay pues si ya le dijeron que era proteína porque no les cree porque es una corporación policial y hay protocolos no es Tlaxcala no sé no Tlaxcala creo que es un lugar con bastante educación pero me entendieron ¿no? todos estos micro castigos junto con micro discusiones generaba a la larga un problema entre nosotros y el día que siento yo siento yo que se derramó la gota que derramó el vaso se derramó la gota que derramó se derramó el ¿cómo chingado ha sido esta frase? el vaso se rompió a la chingada porque tenía un chingo de agua así yo no sé eso me explico ¿no? fue una vez que fuimos a un evento de la Cruz Roja la Cruz Roja es una organización mexicana enorme así que no no pasa nada a lo mejor la conocen que es un servicio médico mexicano no sé si sea en otras partes no sé si está en otras partes de Latinoamérica el cual es gratuito y brinda un buen servicio y vive a base de donaciones en este evento nombraban a ciertas personas que hicieron cosas importantes agradeciendo sus servicios a los nuevos cadetes de la Cruz Roja o bien personas que se metieron la verdad no sé cómo funciona eso nunca he estado muy metido en 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 pues en eso en un servicio médico de la Cruz Roja y a personas que son voluntariadas para eso también hicieron una entrega de reconocimientos una entrega de medallas no sé si hubo personas compañeros caídos que nombraron la verdad pues fue hace 5 años no me acuerdo al pie de la letra y nuestro trabajo como cadetes era hacer una valla perimetral con todos en posición de descanso parados luciendo nuestros bíceps simplemente pues para que haya presencia policial porque en ese momento no éramos policías éramos solo cadetes para que no fuera a pasar nada era más que nada un entrenamiento de estarte quieto poner atención a todo y no en el evento que está ocurriendo junto con guardar silencio y dormir tarde porque el evento duró creo que desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche y pues fue algo pues pesado estar así quieto parado y en silencio todo ese tiempo con las horas mencionadas se habrán dado cuenta que esto pasó a la hora de la cena que cenábamos regularmente a las 8 de la noche o 7 de la tarde por ahí entonces no habíamos cenado y ya teníamos bastante hambre cuando el evento termina cerca de las 10 10 y media de la noche los instructores se acercan a nosotros y nos dicen ven todos esos puestos de comida porque estábamos en el centro de la ciudad y pues aquí en México se maneja mucho de que hay locales puestos carritos o camioncitos de comida por toda la ciudad ya había varios en ese evento los instructores nos dijeron ven todos los puestos de comida vayan al que ustedes quieran y coman lo que ustedes quieran que de hecho creo que esto ya lo había platicado en una anécdota anterior pero no recuerdo bien creo pero igual se los voy a platicar total que los instructores muy amables nos dijeron vayan a cualquier local a cualquier puesto a cualquier camión a cualquier carrito de comida porque ya hablamos con los propietarios y ellos quieren agradecer que estuvieron aquí presentes cuidándolos toda la noche y van a regalarles lo que ustedes quieran para comer y cuanto ustedes quieren no pues cállate los hijos yo me comí tres banderillas tres elotes dos rebanadas de pizza una hamburguesa unos tacos tamales total comimos hasta reventar en este punto ya había pasado más o menos un año de academia y ya teníamos pues un año con un régimen alimenticio muy estricto por lo que que te dé la libertad de comer un buffet de lo que tú quieras de comida chatarra comida callejera era el cielo era el puto cielo pero no todo es color de rosa y nadie nos dimos cuenta de lo que realmente iba a suceder después de que comimos hasta hartarnos porque literalmente comimos al punto de que no podíamos movernos a gusto de que el pantalón te aprieta o sea traje a lo pendejo mis compañeros y yo pues tragamos a lo estúpido creo que incluso nos dieron media hora para comer siendo que estábamos acostumbrados entre uno y diez minutos pues fue media hora de un buffet de lo que tú quieras comer entonces ya se habrán dado una idea de todo lo que tragamos pues resulta que ya nos llevan a la academia de policía en un camión porque estaba un poquito lejos en el camión de la corporación no creen que en un camión urbano y llegamos a la academia de policía nos forman afuera de los dormitorios y ya parece entonces nuestra mente estaba pensando oigan ya son las once y media de la noche vamos a dormir muy poco comimos muy bien y vamos a dormir muy poco mañana va a ser un día pesado pero esa no fue la mayor de nuestras preocupaciones la verdadera cosa que nos jodió fue que en ese momento llegaron los instructores hasta los dormitorios trayendo un carrito lleno de nuestra cena un litro de frijoles con chili para quien no conozca los frijoles con chili pues aquí pondría una fotografía básicamente son frijoles carne molida chorizo y algunas otras especias en un tipo guisado que se come con tortilla o con pan pero era un puto litro o sea para que se den una idea estos son como 500 mililitros o sea era un putezote entonces todos nos quedamos viéndonos entre nosotros porque dijimos comimos hasta hartarnos y quieren que nos comamos ahora un litro de comida y el instructor responde el que no se termine la comida no va a dormir entonces termínensela y conforme se la vayan terminando entran al dormitorio y se duermen nos quedamos con cara de cállate lo cico wey no mames yo que soy una persona que traga a lo estúpido dije ok si se puede si se puede no pasa nada agarré el bote y empecé con una cucharada otra otra no llevaba ni 10 cuando dije no es cierto esto no se puede esto va a estar horrible y el instructor estaba caminando entre nosotros supervisándonos de que no tiráramos la comida o la escondiéramos de alguna manera y aquí debo admitir señor instructor si me está viendo que no creo que si si la escondimos en frente de los dormitorios había un montículo de tierra un pequeño cerrito donde había unos árboles que plantamos y pues veramente era decorativo y era de pura tierra y cantera o sea roca entonces mientras tú estabas comiendo y el instructor se daba la vuelta era una cucharada para ti otra para el cerro una cucharada para ti otra para el cerro una para mi otra para el cerro y así no la llevamos pero igualmente terminabas tragándote más o menos un medio litro de chili aunado a las tres tortillas de harina que nos dieron ah y un litro de agua de horchata total que a pesar de que intentamos engañar al sistema para no tragar demasiado siendo que ya habíamos tragado demasiado igual habías comido mucho dos veces y pues nos acostamos a dormir conforme fueron fueron pasando fueron terminando las personas en serio te acostabas tratabas de dormir y no podías porque tenías el estómago lleno hacía reventar y pues era muy complicado y llegan más o menos las doce y media bueno las doce o los treinta minutos del día siguiente y en tu mente solo pensabas wey que eran cuatro horas de sueño esto va a estar bien culero pero se puso peor más o menos a las tres de la mañana nos despierta un instructor y dice que onda chavos levántense vístanse con su ropa deportiva tienen cinco minutos porque vamos a correr como en las mañanas para eso vimos la hora en un reloj que cargaba el jefe del grupo y dijo ah cabrón son las tres de la mañana todos nos levantamos cansados jodidos aún con el estómago a reventar muchos con ganas de ir al baño pero no tenías chance de ir al baño porque tenías que salir a correr entonces nos alistamos nos salimos y pregunta a nuestro jefe de grupo oiga jefe una pregunta son las tres de la mañana o mi reloj se quedó sin batería no si son las tres de la mañana entonces tragaste a lo desgraciado dormiste tres horas o menos y estás a punto de salir a correr diez kilómetros así de culero así como suena así se sintió el objetivo de esto era básicamente joder y meter disciplina y la consecuencia era que el instructor dijo aquel que vomite o no sigue el paso de la corrida va a quedarse arrestado el fin de semana y asombrosamente nadie se quedó atrás y nadie vomitó todos tuvimos ganas pero nadie vomitó entonces en ese punto de que te dieron un brillito así así de chiquito así 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 de esperanza y luego te joden con ese brillito diciendo ah comiste bien pero ya mamaste porque ahora vas a correr y no vas a dormir estábamos sumamente irritables sumamente irritables entonces recuerdo que mientras ya íbamos marchándose a los dormitorios de nuevo con qué lo podré representar con este vaso yo pasé por enseguida oigan la imagen se ve más fluida cuando se ve oscura no quédate oscura pinche madre mientras íbamos marchando pues vamos todos juntos en formación militar y mi hombro rosa así el de mi compañero de al lado cosa que era común porque íbamos todos apretados y fue en ese momento que yo miré a mi compañero mi compañero me miró a mí y nos paramos en el suelo nos plantamos solo nos quedamos viendo así como si nos acabáramos de mentar la madre los compañeros siguieron caminando se olvidaron de nosotros y nos quedamos ahí no nos importó que nos fueran a arrestar que nos salimos de formación o que lo que sea que estuviéramos haciendo y cuando ya nos empezamos a acercar para empezar a agarrarnos a putazos a puñetazos para la gente que no es de México y no conozca el modismo llega nuestro jefe de grupo y nos agarra ¿qué están haciendo? no sé y ya no se vuelve a la formación o sea nos queríamos pelear por tocarnos así el hombro ya era un pedo que ya estás mal ya dices ya no aguanto ya no aguanto y a raíz de eso empezaron a surgir más y más y más y más problemas oye que me falta un champú nos agarramos a chingazos oye que me falta mi ropa una playera nos agarramos a chingazos oye tú no hiciste las lagartijas bien y por tu culpa nos pusieron a hacer más pues nos agarramos a chingazos cosa que se trataba de evitar siempre porque obviamente una pelea dentro de las instalaciones correspondía a una sanción pero hubo una pelea por a lo mejor cada 30 discusiones era algo y eran peleas muy leves porque sabíamos las consecuencias pero había 30 discusiones muy seguido entonces era como que cualquier cosa te irritaba oye güey come de tu comida porque si no vamos ahorita nos van a nos van a poner a hacer flexiones por tu culpa no que te importa un carajo güey si yo como no como ah mamón hijo de tu pinche madre te voy a matar y así era ya una guerra constante de mantenerse irritable todo el tiempo y tener que lidiar a otras personas irritables como tú afortunadamente esto ya se medio suavizó con el compañerismo que teníamos con ese sentido de pertenencia que desarrollaste después de tanto tiempo con vivir con las mismas personas y ya era discutir siempre discutir siempre pelearte siempre que alguien llegaba a platicarte algo oye fíjate que el fin de semana hice esto me vale pito me vale pito lo que has hecho con tu vida no me interesa pero te seguías llevando bien con esa persona debido a esta clase de situación tan que teníamos varias parejas porque dentro de la academia se hicieron parejas sentimentales la neta que pinche aguante porque yo no hubiera aguantado pues estar una semana viviendo con esa persona sin poder dirigirle la palabra de una manera sentimental y no más poder demostrarle tu afecto el fin de semana si es que podían verse entonces a raíz de eso muchas parejas terminaron muchas amistades empezaron a separar se empezaron a hacer grupitos de personas en vez de que todos fuéramos un grupo más grande pero al fin y al cabo y después de tantas discusiones nos graduamos todo salió bien los últimos 20 20 días antes de graduarnos fueron bastante bueno los últimos del 20 al décimo día fueron muy relajados nos dijeron ya me lo salen chicos enfóquense en estudiar en lo de la licenciatura y listo y los últimos 10 días 10 días machines esos si fueron una putizada colores otra vez como en los primeros días córrele y córrele y gas pimienta y chingadazos y lagartijas y no lo hiciste bien güey no te vas a graduar no vamos a reprobar y era una presión muy grande pero pues ya estábamos completamente acostumbrados nos graduamos y todos felipes y con tenis algo que quizá puedo agregar es que en la graduación todos estábamos nerviosos todos estábamos con ganas de llorar de que era algo era algo pues muy especial estábamos todos formados pues en firme exposición manos en los bolsillos bueno a la altura de los bolsillos piernas juntas pegados brazos pegados al pecho mirando hacia adelante sin mirar hacia los lados con los ojos y con una expresión de muerto pero todos queríamos gritar gritar de la alegría llorar reírte de los nervios sobre todo yo porque me tocó decir las palabras de mi generación y me equivoqué en una parte pero bueno todo se dio bien y ya que te graduas ya que no tienes que lidiar esas personas todo el día todos los días muchas muchas amistades con quien te llevaste bien se reforzaron un chingo porque ya no tienes que convivir con esa persona huevo ya la puedes ver cuando ustedes quieran y hablar de lo que ustedes quieran no nomás de oye wey hicimos 10 flexiones hoy no es cierto hicimos 12 y pues bueno creo que con eso terminaría la minisaga de las anécdotas policiales relacionadas con la academia y probablemente continúe con como fue mi primer día como policía porque pasaron muchas cosas sé que este video fue un poquito más corto que los podcast o anécdotas normales pero estoy trabajando en un video muy largo y muy especial que saldrá en aproximadamente perdón dos semanas o sea en este fin de semana no en el siguiente si es que lo logro terminar si no probablemente suba otro podcast para poderme dar más tiempo porque en verdad va a ser creo yo el video más largo y más elaborado que he hecho en todo el canal hay un puto mosquito aquí enfrente de mí que ustedes no lo pueden ver si te gustó el video déjame tu like y un comentario sobre el siguiente tema que quisieras que hablemos en estos podcast y se relacionen pues con mi trabajo un agradecimiento enorme a los sargentos y tenientes de este mes quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente si tú también deseas apoyar al canal da click en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa sígueme en mis redes sociales para no perderte contenido exclusivo y unos buenos memes y sígueme en Twitch para poder jugar y platicar con ustedes yo soy Sierra y me despido